En el 2019 se pasó de 33.000 obreros de la construcción que estaban afiliados al Instituto Nacional de Seguridad Social a 8.000 trabajadores, lo que demuestra aumento en la informalidad y en la migración de quienes aseguran que en Nicaragua están caídas estas labores. También estamos observando de la cantidad de trabajadores de la construcción que están en Panamá, que están en El Salvador, están en Guatemala, están en Costa Rica, o sea, ahora ya no el trabajador, ya no busca solo Costa Rica, como hay tanto que están inmigrantes en Costa Rica, ellos salen, han salido y con la experiencia que han tenido de trabajar en otros países, ahora ya se mueven hasta Panamá y ya se están moviendo más en el mismo centroamericano. Entonces, pero el obrero anda buscando empleo y si vemos nosotros aquí a lo interno de Managua, vamos a ver que no hay trabajo. Laboralmente pasan a la informalidad, es decir, no tienen aquellos beneficios que la ley laboral te da, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de la seguridad social, vemos de que están desprotegidos de este derecho a la hora de la asistencia médica. Y desde el punto de vista tributario, acordate que después de 100 mil un Córdoba, se le tiene que aplicar la retención del IR y hay algunos que superan ese monto por la hora extra o por algún bono que les den por obra o servicios que hagan. Entonces, perdemos todo, pierde el trabajador y pierde el mismo Estado. Nilo Salazar, sindicalista defensor de los trabajadores de la construcción, aseguró que a los pocos que se les da una plaza, les vulneran todos sus derechos sociales y laborales. Tal es el caso actual de más de 500 obreros que construyen un hospital departamental de Chinandega y de quienes el Ministerio de Educación y la empresa constructora está abusando. Pero ahí hay problemas de maltrato, ahí hay problemas de falta que los trabajadores trabajan por producción y los trabajadores allí ante el Ministerio del Trabajo expusieron que no les pagan tiempo al día, que no les pagan cargos de materiales, que no les pagan los porcentajes de altura. Hay una serie de incumplimientos al convenio colectivo y condiciones de trabajo, porque si hay una ley de seguridad e higiene es para que todo el mundo tenga su casco, que ande sus protectores, que ande todo. Y hay violaciones a estas situaciones. Por eso es que los trabajadores han actuado de una manera que están defendiendo sus intereses. El Gobierno de Nicaragua, a través de la Asamblea Nacional, tiene engavetada la ley de tercerización, la que obligaría a empresas, incluso a constructoras, a dar respectivas prestaciones sociales a trabajadores temporales, lo que les ayudaría ante cualquier accidente y abuso laboral. El Código del Trabajo te dice que son 600 días multa por no haber asegurado al trabajador. Y si el trabajador fallece, vos tenés que asumir como empleador todos los gastos fúnebres y la responsabilidad, que tenés que avisarle con 24 horas a la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional sobre este hecho que pasó. Entonces, ver que se está en estas reformas que en este año se pretende verlo, la ley de tercerización, yo por lo menos lo aplaudo. Porque realmente es el sentir de la clase obrera que está desprotegido. Porque ha habido mucho abuso por parte de algunos contratistas en detrimento de los trabajadores cuando no los aseguran a la Seguridad Social, les pagan lo que quieren, no cumplen con la ley de salario mínimo. El poco trabajo para los obreros de la construcción ha generado que en el 2019 Costa Rica, Panamá y Honduras, repunten como los países donde más migran, pues en Nicaragua el gobierno a través de préstamos y donaciones es el único que está ejecutando obras de construcción y según Salazar está centralizada para las empresas con afinidad política. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.